¡Oye! La gente de Radio Villalzana Radio Estrella La familia de Serra Radio Estrella ¡Zahor! No sé lo que pasó Me siento tan solo En esta habitación Donde nos amamos Me dejaste así Sin decirme nada Solo un papelito Pidiendo perdón No sé lo que pasó Me siento tan solo En esta habitación Donde nos amamos Me dejaste así Sin decirme nada Solo un papelito No sé lo que pasó Ni siquiera un adiós Para saber de ti Si me va la vida Siento pasión Yo no entiendo mi amor Porque tú me dejaste así Quizás no me dejaste así Quizás no me amaste Y todo fue falsa Y todo fue falsa Otro amor con Cristo Quizás mi cariño Más pena Más pena que me da Es por tu ausencia Ni siquiera un adiós Para saber de ti Y no entiendo mi amor Porque tú me dejaste Porque ya marchaste Porque ya marchaste Con ese bandido Si tú no entiendo mi amor Si tú sabías Yo no entiendo mi amor No sé lo que pasó Me siento En esta habitación Donde nos amamos Me dejaste así Sin decirme nada Solo un papelito Mi nieto me perdido No sé lo que pasó Me siento tan solo En esta habitación Donde nos amamos Me dejaste así Sin decirme nada Solo un papelito Mi nieto me perdido Ni siquiera un adiós Para saber de ti Se me va la vida Siento pasión Yo no entiendo mi amor porque tú me dejaste así Se me va la vida, siento un vacío Yo no entiendo mi amor porque tú me dejaste así Quizás no te amaste y todo fue farsa Otro amor conquistó, quizás tu cariño Más pena que me da es por tu ausencia Ni siquiera un adiós para saber de ti Quizás no te amaste y todo fue farsa Otro amor conquistó, quizás tu cariño Más pena que me da es por tu ausencia Ni siquiera un adiós para saber de ti Mi amor Y son uno de los leyes, amigos ¿Para qué más? LIMATECH Y siempre con el de ley de bus Y como dice Eso, eso, eso sí Así mi amor Así mi amor Requejo